¡Suscríbete! En el 2019 se convirtió en señorita Miss Turismo de Quevedo y ese triunfo le permitió soñar con representar a su país en el concurso de belleza más importante del año en Ecuador. Muy feliz, muy contenta porque me llevo lo mejor de las experiencias, en especial 17 hermanas más. Y toda la barra de Quevedo que trajiste acá, la gente... A ver, ¿dónde está la barra de Landi? A ver, ¿todavía? Aunque no logró convertirse en Miss Ecuador, desde esa fecha los reflectores y las cámaras siempre acompañaron su carrera en la belleza. Seguir ayudando a las personas no es necesario una cinta y una corona. Voy a seguir con eso y ya las personas que se quieran sumar, pues bienvenido sea. Landi disfrutaba compartir sus actividades en Instagram, dejando claro que era amante de la cocina. Fue así que en esta red social superó los 150 mil seguidores. Su pareja, José Luis Betancur, era un reconocido cirujano plástico que estaba feliz de verla crecer. ¡Ay, cabrón! ¿Ya viste eso? ¡Ve, ve, ve, ve! ¿Qué es eso? Mira, checa. Un marciano. ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala. ¿Un marciano sentado en el ala? Pero tanto él como sus miles de seguidores se sorprendieron al escuchar el nombre de la modelo vinculado al narcotraficante ecuatoriano Leandro Norero. En enero del presente año, los medios ecuatorianos informaron que Landi Párraga estaba presente en los chats de Norero y su abogado. Lo que llamó la atención es que estas conversaciones formaban parte del caso denominado metástasis en el cual la fiscalía investigaba una presunta influencia del narcotráfico en el estado de ese país. Pero eso no es todo. Para evitar que la modelo no sea involucrada en esta investigación, el narcotraficante sobornó a las autoridades ecuatorianas. Y lo peor vino después. El último domingo, Landi Párraga salió a desayunar con su pareja a un restaurante en su ciudad natal, Quevedo, sin imaginar que la muerte la alcanzaría. En el video de seguridad del local, se ve a Landi conversando con su pareja. De pronto, un movimiento ocurre en la puerta principal. Dos sicarios ingresaron al local fingiendo ser clientes. En simultáneo, sacaron su pistola y sin temor dispararon a la modelo a quemarropa. Los balazos fueron escuchados por los presentes una y otra vez. Tanto ella como su pareja cayeron al suelo malheridos. Sin embargo, minutos después, se confirmó que Landi estaba muerta. Este crimen conmocionó al mundo entero. En este momento podemos observar que ya se está haciendo la llegada de quien en vida fue Landi Párraga. Sus familiares y amigos más cercanos le dieron el último adiós a la modelo en la ciudad de Quevedo. La escalada de violencia en Ecuador se mantiene. Según datos de la policía ecuatoriana, desde enero a abril de este año, 378 personas murieron. En menos de un mes, tres alcaldes fueron asesinados. El más impactante fue el caso de Brigitte García, la alcaldesa más joven de Ecuador. Muy buenas noches a todos. De esta manera iniciamos Crónicas de Impacto y definitivamente es una pérdida bastante triste para todos los fanáticos de los certámenes de belleza. Esta ex reina de belleza que se veía tan guapa, tan joven, con un futuro por delante, pues lamentablemente sufrió este ataque tan cobarde por unos sicarios. Y bueno, se menciona que ella habría sido pareja de una persona vinculada al narcotráfico en Ecuador. Esas son cosas que ya tienen que abrirse una investigación e ir más a fondo respecto a esto. Por supuesto, Valeria, van a tener que saber exactamente qué sucedió y el porqué de esta matanza tan horrorosa en la vía pública. Pero tenemos que hablar de lo que ha sucedido. Los pleitos en televisión, los pleitos en los podcast, como ha pasado, Valeria, con Osorio, con Erick. Con Gonzalo Núñez, Erick Delgado. Ha sido una pelea bastante fuerte y que se ha viralizado en redes sociales. Pero antes de eso, justo hace unos minutos, unas horitas, pues en el mismo estudio de Beto Azaver, también hubo un enfrentamiento de palabras que no llevó a mayores, pero vamos a verlo. Justamente es Nava y Atala que declaran que Alan García estaba involucrado en esto. Pero eso fue ocho meses después. La consecuencia de esa información es que el juez... Entonces al juez se le ocurrió. El juez está loco. Ocho meses después de la disposición. Aquí está faltando respeto a un fiscal. Son dos cosas diferentes. Entiende, está mezclando las cosas. Por eso es... No levantes la voz, habla propiedadamente. No es que porque vas a levantar la voz vas a ganar. Argumenta, sustenta, eres abogado. Ahí está la doctora al costado que no habla, pero mira con lástima. Sustenta, argumenta. Acá dijo corrupción durante su primer gobierno, durante su segundo gobierno. No van a reescribir la historia. La historia dice que los dos gobiernos de Alan García... La historia que la izquierda es la más corrupta en el Perú. No, la izquierda también es corrupta y ahí está la diferencia porque yo he sido capaz de deslindar con la corrupción desde el primer momento. Yo no me he quedado ahí a proteger por un tema de solidaridad con el compañero. La solidaridad es con el país, no es la solidaridad con el compañero. Y no hay que proteger, no hay que socapar a los sinvergüenzas, hay que denunciar la corrupción. A ver, Beto, si me permite, por favor. Lo que estás hablando, estamos analizando 19 de abril del 2019. ¿Lo puedes entender? Lo entiendo perfectamente, pero hay un antecedente. Espérate. Y hay acciones. Nava, Nava y compañía declararon ocho meses después... Ocho meses después. Porque también los capturaron. No los capturaron. Déjame terminar. Negociaron a la colaboración eficaz. Esa intervención no solamente fue contra la García, fue una arredada a toda la organización criminal que desarrollaba la fiscalía para investigar. Te voy a decir lo siguiente. No me faltes el respeto, sabes leer. Me está faltando el respeto. No, no, no. Es que como hablas que te digas, te tengo que decir si sabes leer. ¿Cankirimay tarunasimipi? ¿Ah? ¿Ya chankirimay tarunasimipi? ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Tarimaxkankit? A mí no me venga con tu quechua, que yo también sé quechua, por favor. Habla apropiadamente, porque me está faltando el respeto. Si yo vengo a hablar en quechua, te falo el respeto porque tú no hablas quechua. Tú me estás diciendo que no se arregle. Por supuesto que no se arregle. ¿Ahí es el yacho? No me japa, Juana. ¿Qué cosa estás hablando? Ah, Juana. Por favor. A ver, un ratito. Momentos bastante tensos. Una discusión grandísima por el tema de Alan García aquí en Betos. A ver, realmente, esto está dando la vuelta por todos lados, pero también está sucediendo lo mismo con lo que pasó ayer. Esta pelea horrible realmente entre Gonzalo Núñez, el ex futbolista Erick Delgado también, que de verdad se salió de control, se salió de las manos y esto fue lo que pasó. Todo ocurrió cuando el conductor de televisión Paco Bazán y el futbolista Erick Delgado cuestionaron el comportamiento del periodista en vivo. El comentarista deportivo, lejos de reconocer su actuar, perdió los papeles en plena transmisión en su canal de YouTube. Finalmente, Núñez hizo gala de su poder como amo y dueño del programa y despidió entre insultos a ambos. Este bochornoso episodio frente a cámaras acaparó todos los titulares de los portales web. Pero no es la primera vez que un personaje público pierde los papeles en vivo. Tiempo atrás en un reality de televisión, Rosángela Espinosa y Ajaira Plasencia se agredieron por un simple juego de adivina la canción. Un penoso momento en el que la modelo y la salsera olvidaron que estaban en vivo y sacaron su lado más salvaje, sin importar el terrible ejemplo a miles de niños y adolescentes. Pero si hablamos de peleas y escándalos, la reina indubitable es Susy Díaz, quien en su cumpleaños cogió su torta y la arrojó a la cantante brasileña Jenny Alves. Pero si hablamos de momentos bochornosos, los políticos no se salvan. Por el contrario, en el Honorable Congreso de la República hay mucho material. Como la vez en que la congresista de Acción Popular, Mari Carmen Alba, jaloneó a su colega Isabel Cortés y evidenció su verdadero rostro. La disculpa del caso por haber sido partícipe de un incidente debido a problemas internos en mi bancada. Le he pedido disculpas personales a la congresista Cortés. O como cuando el parlamentario del bloque magisterial Pasión Ávila, cobardemente golpeó por la espalda al parlamentario Juan Burgos. Imposible no mencionar en este recuento de padres de la patria a los congresistas Patricia Chirinos y Hamlet Echevarría, haciendo señas y gestos sin respetar la investidura. El presidente del bloque magisterial Pasión Ávila, cobardía con sus señores violentistas que suscidence la sesión por breves momentos. Hace siete meses el nono Fosati casi le sale en canas verdes durante el encontronazo cara a cara con el director Tiago Nunes, técnico del Sporting Cristal. Durante una conferencia de prensa, Jonathan Maicelo lanzó un golpe a la pantera Cegarra y desató un tenso momento frente a varios jóvenes que veían en ellos un ejemplo. Ya sea en un set, en un partido de fútbol o en el mismo Congreso de la República, los personajes públicos muchas veces pierden los papeles. Y cuando ya se dan cuenta del mal ejemplo que han dado, siempre es muy tarde, porque en la televisión el archivo queda para siempre. La verdad es que bueno, todos somos seres humanos, a veces te puedes obuscar, pero si eres un personaje público tienes que tener mucho cuidado para no perder los papeles. Porque es cierto lo que se mencionaba al final, el archivo queda y queda para siempre. Entonces siempre la gente va a tener una opinión para decir si él tenía la razón o no tenía la razón. En el caso de esta última pelea de Gonzalo Núñez, de Erick Osores, Dios mío, de Erick Osores, perdón, de Erick Delgado, pues obviamente llegó a mucho más insultos bastante fuertes, tanto así que hasta despido en vivo. O sea, le dijeron si estás cansado, vete, pues. ¡Qué fuerte! De verdad que es bastante fuerte y no solo esto que ha pasado ayer, sino que tenemos demasiados archivos históricos, desde los guerreritos, las patadas de viajar a Plasencia voladoras. Yo recuerdo también ver un escupitajo de Rosángel Espinosa en algún momento. De verdad que son situaciones horrorosas que algunos de estos programas son transmitidos, inclusive en programas en donde los niños están viendo y tienen ese tipo de ejemplo, y otros que van con el tema de la política, que ni eso se respeta. Claro. Y por más que muchas personas puedan excusarlo diciendo, no, esto es YouTube, hay menos filtro, igual hay que tener cuidado, ¿no? Porque todo queda registrado y al final registro manda. Pero tenemos un evento muy importante que estamos cubriendo en este momento, por eso estamos enlazados con nuestro querido Marlo. Él está en la fiesta del vino, un evento que por primera vez llega a nuestro país. ¿Cómo estás, Marlo? Cuéntanos todos los detalles. Míralo. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeras. Así es, nosotros estamos viviendo aquí la fiesta del vino en el Círculo Militar, en el Distrito de Jesús María, que nos recibe con este increíble ánimo, por favor. Miren, por supuesto, con una copa de vino, pero yo quiero que puedan ver, porque ahora realmente las personas estaban bailando, algunas ya después de unos cuantos sorbos, algunas cuantas copas de vino, pero hay más de 20 están. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Celebrando acá. ¡Eh! ¿Qué están acá? Celebrando acá las personas. ¡Cala! Sempranas horas, disfrutando. ¿Qué tal, Chocas? ¿Cómo estás? Celebrando. Celebrando. De todas maneras. Por favor, confiésame, ¿cuántas copas de vino ya? ¿Qué tal, Chocas? ¿Qué tal, Chocas? Variadas. ¿Qué tal, Chocas? ¿Qué tal, Chocas? ¿Qué tal, Chocas? La verdad es que, en realidad, es el hecho de poder tomar vinos del Perú y del mundo. ¿Y qué mejor de la guía de José Carrera, que es el familiar del año? Y bueno, para comentarles un poco, compañeras, aquí realmente hay más de 20 están, hay comida, y como pueden ver, la alegría, las personas están desde muy tempranas horas. Hoy nosotros continuamos hasta la una de la madrugada, que permanece la fiesta del vino, y mañana, atención, a partir de las 12 del mediodía. Ay, 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 ¿qué tal, cómo están? ¿Desde qué hora ya bailando? Desde las 7 de la noche. ¿10 de la noche? ¿Cuántas copas ya? ¿Qué fue ya tu grabador? 20 copas. 20 copas. Compañeras, y además acá hay vinos de todas partes del mundo, desde Europa, Asia, también hay vinos de Estados Unidos, peruanos, por supuesto, y se disfruta aquí mejor con la música peruana, pero como pueden ver, además, varias mesas ya están con las copas totalmente vacías. Entonces, nosotros vamos a desarrollar este informe más adelante también. Por supuesto, Marlo, de verdad que se ve que las personas están vacilando, la están pasando bien, ni siquiera los voy a jugar ni criticar, porque de verdad que si uno está yendo a esta fiesta para tomar y probar vino de todas partes del mundo, a eso estamos. O sea, la idea es que vayas haciendo tu catita, pues no, abriendo los vinitos, pero al final, a mí me encanta ver a la gente divirtiendo. Marlo me da risa, ya no sabía si el micrófono era la copa de vino, si la copa de vino se le iba a tomar el micrófono, él ya está en otra. Le queremos acá, por favor, bueno, sano, sobrio, no te vayas a quedar de juera hasta tan tarde. Pero bueno, ya que estamos hablando de esta fiesta del vino, queremos llevarlos por la ruta de los vinos más exclusivos. Adelante. Bueno, Marlo, salud. Tomad y bebed del elixir de la eterna juventud. Las botellas más exclusivas del mundo en las mesas de los mejores restaurantes de Lima. Por copa y aliste todos sus sentidos, porque a continuación explorará la ruta de los vinos. Al pie del malecón en Miraflores, yace Costanera 700, el hogar de la comida Nikkei, donde la gastronomía peruana se fusiona con la japonesa. Cuando Costanera 700 abre sus puertas en el año 1975, Humberto Sato abre el restaurante, comía peruana y comía japonesa. En nuestra carta tenemos 77 etiquetas, y tenemos muchas variedades. Obviamente tenemos de Francia, tenemos de Argentina, de Chile, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Un lugar lleno de historia, cuya mesa en 1995 sirvió para que los presidentes Abdalá Bucarán de Ecuador y Alberto Fujimori de Perú entablaran conversaciones y poseeran fin al conflicto entre ambos países. La misma mesa que hoy continúa siendo protagonista en la vida de muchos comensales. El lenguado es el lenguado fresco del día, cortado, un estilo corte sashimi. Pero hacemos una leche de tira con ese jugo limón recién exprimido, sal, toque de pimienta, suficante, y le agregamos un toque de crema, ají amarillo, para darle un sabor totalmente, a ser pelado. Lo vamos a acompañar con esta almanera blanco. Obviamente es el vino de Argentina, Mendoza, es un blen obviamente Chardonnay Bionier. Disfrutarlo primero, llevarlo a nariz, mire ese aroma que tiene, se siente a toque de barrica, pero no esa barrica que te molesta, obviamente tiene una fructosidad muy agradable, se siente la frescura y nariz. Y un color además muy especial, ¿no? Efectivamente, obviamente al ser Chardonnay Bionier, el blen, tiene estas características, que muchos dicen que no puedes mariar un ceviche, o un cetiradito con vino. Acá rompemos las reglas, para que te des cuenta que sí se puede hacer. De por sí ya tiene un color espectacular. Vamos a ver qué tal. Buen provecho. Adelante, adelante Marlon, por favor. ¿No? Mira esa delicia, esa frescura del pescado, el sabor del limón recién exprimido, toda esta frescura se une ahí. Tratamos de equilibrar todos los sabores acá, para que obviamente cuando vayamos a la deputación, y probemos el vino, y te recomiendo que lo pruebes en estos momentos. ¡Qué buena combinación! La verdad que el maridaje perfecto. La sabrosura del norte peruano también está presente. Nuestro pato silvestre, es un pato que se va a confitar de tal manera, que la carne queda suave, pero la piel queda como una galleta. El arroz, estriba el norte de nuestro Perú, ese arroz con pato, al zapallo loche, la cerveza nena, chichajora con culantro. Y lo vamos a acompañar con mil demonios. Es un vino de la bodega sin reglas. El nombre lo dice todo. Efectivamente, Blen, me encanta porque es a base de Malbec, Cabernet Sabión, Merlot y Petit Verdot, ¿no? 18 meses de barrica, obviamente. ¿Dónde necesita el cuchillo? A ver, por favor, señor director, para que pueda ver este pato espectacular. Como el tenedor solamente lo ha desgarrado y ha sacado la carne. Y esto lo hacemos para que ustedes disfruten algo muy agradable. De este arroz, como dije, vuelta y vuelta en la sartén, zapallo el ocho, cerveza negra, chicha de cora, culantro, por favor. No hay más que decir. ¿Tenés más? Es espectacular. Ayuda bastante a que esos aromas, esos sabores que tiene el vino, vayan muy bien con este pato. Vamos. Adelante, por favor. Saludos, Merlot. Pero donde nunca puede faltar una buena copa de vino, es junto al corte de una buena carne. Por eso la siguiente parada es Fuego, el paraíso de las brasas. Bienvenidos a Fuego. Hemos ido afinando la propuesta para que todo el mundo que venga y nos visite tenga de dónde escoger, Hay gente que de repente no le gustan mucho las carnes y tiene una opción de pescado, tiene una opción de mariscos, puede comer pastas, pero sin salirnos de esa línea del concepto, ¿no? De ir directamente a cocinar en las brasas. Muchos cortes de carnes espectaculares, pero todo esto de acá del smokehouse es un concepto gringo. Y es por eso que Fuego está ampliando su carta de vino y hoy en día puede encontrar vinos californianos de una de las mejores bodegas, que es Bottle Vineyards, que salió en el 2019 como la mejor bodega de Estados Unidos por buena entusiasa. Convencer a la bodega más importante de los Estados Unidos para que exporte sus vinos al Perú fue toda una odisea. Después de cinco o seis meses me respondieron, Andrés, hemos recibido todos tus correos. Me respondieron, es que ellos vendían sus vinos en todos los estados de Estados Unidos y no exportaban. Yo sé que no te voy a poder mover mucho volumen, pero sí podré poner tus vinos en los mejores restaurantes del mundo. Perú ha sido catalogado ocho años consecutivos el mejor destino gastronómico del mundo. Después de eso me respondieron y me dijeron, Andrés, me ha encantado tu respuesta, por favor tengamos una reunión. Es el único pedazo de cielo donde el fuego es el protagonista. Tenemos los cortes de carnes, tenemos una carta de carnes de 10 cortes aproximadamente, todos son ambos americanos certificados. Este es uno de nuestras principales entradas. Desde la presentación ya me llama mucho la atención. Sí, es nuestro tartar de lomo fino ahumado. ¿Puedo tartar? A ver, por favor. Tenemos unas conchas que están hechas en el camado y tienen una base de una salsa de limón y acá tenemos una picaña también, ¿no? Lo que tiene característica principal es que lo cocinamos con una costra que tiene un condimento con café peruano y sal de maras. Picaña americana, high choice. A ver. Este corte es una locura. Te digo, es súper sábado, pruébalo tú mismo. Y en su punto perfecto, ¿no? Sí, bueno, ya es al gusto el cliente, ¿no? Es una fideua, tiene tinta de calamar, por eso el color negro, ¿no? En su totalidad está cocinada en el camado. De todas maneras. Pero dicen que los sabores del vino son perfectos para una noche romántica. Nuestra ruta de vinos ahora nos lleva al mundo mágico de las pastas y para eso llegamos aquí hasta la tratoría Rocco en Miraflores. Buenas noches, bienvenidas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Acompáñenme. Priorizamos siempre de que la comida se realce por sobre el vino, ¿no? Pero en este caso siempre vemos también la comunión, cómo pueden amalgamarse, cómo pueden hacerse resaltar el uno con el otro sin obstaculizarse en el proceso. El escondite ideal para los amantes del buen comer y el buen beber. Esta pequeña selección de vinos que tenemos en mesa son argentinos. Todos vienen de la región a excepto de Anielo. Todos vienen de la región de Mendoza, ¿sí? Entonces, Mendoza también es un gran territorio con distintos pisos de altura en los cuales se puede expresar la variedad de manera diversa. El Anielo que viene de Río Negro, Patagonia. Una parte más al sur, más costera, vientos más fríos. Tienes toda la influencia antártica por ahí. Los espárragos de temporada que son riados, tienen una fonduta de queso pecorino. Un plato muy sabroso, muy exquisito. Y a esto, por ejemplo, lo recomendaríamos con una copa de vino blanco con una acidez media para que ayude un poquito a cortar la grasa natural del queso. Muy típica, muy al estilo rojo. Esto viene con queso parmesano rallado y viene la composición original, ¿no? Vamos a ir a pomodoro y albaño. ¿Con qué lo acompañamos? ¿Con qué lo acompañamos? Con un rosado, ¿sí? Que nos ayuda un poquito a elevar las virtudes de la masa natural de la misa. Perfecto. Bueno, salud, por favor. Salud. Pero si experimentar algo fuera de lo común quieres, probar los vinos chinos debes. Vinos producidos a más de 28 mil kilómetros del Perú en China, listos para conquistarlo en el emblemático restaurante Titi. Estamos presentando la bodega Silver Heights. Silver Heights es una bodega ubicada al norte de China, en la región de Nilla. Al estar en la franja del vino, como les comentaba, en la latitud 45, tiene una amplitud térmica bastante interesante. Más o menos unos 20 grados de amplitud térmica entre veranos muy soleados e inviernos ya muy fríos. No somos el único país en la región, en Sudamérica, que maneja vinos de China y de esta bodega. Last Warrior White. Este vino es un vino de corte de tres cepas. Es un vino con base en chardonnay, 70%, luego 25% de wrestling itálico y 5% de pionier. Un clásico blend o vino de corte también con este Last Warrior Red. 80% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot. Salud. No, no imaginaba que iba a llegar a probar vino chino aquí en el Perú. Pero está muy rico y sobre todo tiene toques muy versátiles, como para acompañar con la economía peruana en China, que es tan particular. Salud. Salud. Anímese a tomat y bebed del único amor que mejora con los años. El vino. Un vino siempre cae perfecto. Me encantó esta crónica porque puedes conocer acerca de vinos de distintas partes del mundo y de verdad que para todos los amantes ya saben cuáles son los restaurantes ideales para ir a visitar. Ahora vamos a enlazarnos nuevamente con Marlo porque él está en una fiesta extraordinaria. Está aquí disfrutando de todos los vinos, de toda la gente. Marlo, ¿con quién te encuentras? ¿A quién nos vas a presentar? Bueno, compañera, nosotros continuamos aquí en la fiesta del vino en el círculo militar en Jesús María porque aquí hay más de 20 stands para poder catar los mejores vinos del mundo. Las botellas más exclusivas justamente de las mejores bodegas. Y estamos aquí, que es lo que además es un honor con el mejor sommelier del Perú. José Carrera, ¿qué tal? Muy bien, contento. Mejor, no me imagino una situación como esta, la verdad. Comunicando el vino de una manera diferente, más desconstructurada, donde la gente puede disfrutar viniendo y acercándose a los módulos donde nos puede servir un poquito de vino. Ahí está sirviendo justamente porque contarles que aquí hay más de 20 stands. Además hay stands de comida, charcutería, comida española también. Podemos disfrutar del vino, beber, disfrutar de la fiesta y disfrutar de toda la gastronomía que Marlon nos ha comentado ahí. Dice que nada, estamos aquí hasta las 12 de la media, 12, 1 y media de la madrugada disfrutando un poco de la fiesta del vino y del Día del Trabajador también. ¿Y mañana a partir de qué hora? Mañana a partir del mediodía hasta las 12 de la noche. También estamos aquí con Marisol de Piaf que nos comenta un poco sobre este gran evento porque la verdad que es la primera fiesta del vino. Es la primera y espero que no sea la última. La verdad que estamos súper felices. Teníamos obviamente por ser la primera de mucho miedo, pero por suerte ha venido un montón de gente, los importadores están felices y estamos felices, felices, la verdad. Creo que las personas continúan celebrando. Aquí hay varios stands además. Tenemos, por ejemplo, una oferta muy variada de diferentes países. Tenemos China, Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Argentina, Chile, Perú. Tenemos muy buenos vinos de Perú que es algo novedoso para la gente que creen que por ahí acá no se produce buen vino y la verdad que hay excelentes vinos. Comentarles además, compañeras, que mañana va a iniciar la fiesta del vino desde las 12 del mediodía hasta las 12. Desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche vengan a celebrar el Día del Trabajador que todos nos lo merecemos. Tenemos aquí también algunos de los que están justamente sirviendo. Está Andrés con quien hemos conversado también. ¿Qué tal? ¿Cómo van las ventas? Hermoso. En verdad la gente está aceptando un montón los vinos californianos. Los vinos californianos hoy en día somos los cuartos productores de vinos en el mundo y lo estamos haciendo sentir en la fiesta del vino. Nosotros continuamos aquí en la fiesta del vino en el Círculo Militar en Jesús María. Gracias, Marlo. De verdad que... ¿Qué tal fiesta? Hoy está bailando. Bailando, disfrutando. Mañana también van a poder disfrutar de esta fiesta. Así que mayor información para encontrar la venta de tickets en las redes sociales de la fiesta del vino y también de José, el organizador y el mejor sommelier de nuestro país. ¿Cómo se siente que mañana es feriadito para algunos? Acá nosotras vamos a seguir trabajando aquí en el cañón mostrándole las crónicas. Pero ya que estamos en la onda de bares, en la onda de traguitos, yo he traído el bar para Valeria, ya que como ella es fanática del terror... Lo voy a llevar al bar del terror. El lugar en donde estás tomándote un traguito y de pronto aparece tu peor pesadilla. ¿Aparece ese personaje? ¿Tú? ¿Tú? No. Con el que tú es chiquito, te morías o bueno, para algunos hasta grandes, es el terror que le tienen a ciertos personajes de la ficción. Pues para variar nuestra querida Bárbara... Yo no voy, por eso mandamos a Débora. Débora es la encargada de la fiesta. Ya va, vamos a ver esta crónica de nuestra querida Débora. Sus villanos favoritos se encuentran en... ¡Enevita! Nos pareció interesante el lugar. Toda la temática de los enemigos, de las personas disfrazadas, y les encanta su temática de terror. Y ahora que han implementado los conciertos, mejor todavía. Y chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal le están pasando? Muy bien, la verdad es que muy bien. El ambiente es muy divertido. Los personajes son muy divertidos. Y dime, ¿cuál es tu villano favorito? El Guasón, de todas formas. Sí, sí, el Guasón, el Guasón. La primera vez que vienen a él. Sí, venimos la primera vez. ¿Qué villano esperaban ver hoy día? El Masacrador, estaba muy buena. ¿Qué les parece el local? Acogedor, bonito, la música agradable. Lo máximo, en verdad, lo máximo. La primera vez que vengo, y no me arrepiento de venir acá. ¿Qué villano querías ver el día de hoy? Obviamente, el Joker, definitivamente. Hace su papel genial. Dime, ¿qué has pedido el día de hoy? Me pedí Enemy, wow, para rebalsar tequila. ¿Y tú por qué lo traes a un lugar donde solo hay villanos? ¿Qué le quieres decir? Me adelanta, pues. ¿Qué te parece el ambiente, la propuesta de villanos en el bar? Lo que sí me encanta porque es bien divertido. Y hace ambiente también para que la gente se divierta. Y aquí nos han traído unas riquísimas alitas barbecue. Y algo que nunca he visto, una hamburguesa llamada Dark Vader. Vamos a probar si tiene las genialidades del espacio. ¿Hace cuánto tiempo vienes interpretando este papel? Acá llevo como un año, un año y medio, creo. ¿Y qué se siente interpretar a uno de los personajes más queridos por los visitantes de Enemy? El único que tengo es el Guasón. Poco a poco se me abrieron las puertas y llega acá como el personaje del Guasón. Yo tengo una buena energía y eso le gusta al público. Yo hago lo del escuadrón suicida. Es una locura total porque uno acá, vives, vives el personaje. La verdad que siempre nos han tocado clientes lindos, lindos. Acá en Barranco la gente es preciosa, linda. Y como la locura que emitimos, la transmitimos también. El Enemy tiene un almíbar de arándanos, azúcar con fruta natural de arándanos, zumo de piña y un mix de Enemy que ya es un combinado especial de la casa. Y este es el trago que más pide. Sí, de hecho sí, es el más pedido justamente por la presentación de la calavera que viene con un limón y en un vaso aparte. Vamos a probar la especialidad de la casa en Enemy. Nació porque queremos que la gente reviva su infancia desde el terror hasta lo que es ciencia ficción. Y aquí lo pueden encontrar. Muchos nos piden lo que es el rock de los 80, 90, entonces decidimos ponerlo en las bandas. Creo que ha sido muy buena. Desde las redes hemos visto el cariño de la gente. Nos comentaban que este lugar nunca lo han visto. Ha sido el primero en Lima. Dicen, habrá otra C, lo quiero por cono norte. Entonces es lo que nos anima a seguir creciendo. Se ha ganado. Tu cuenta totalmente gratis. Así que hoy día tu cuenta va por la casa de Enemy. Muy feliz, es la primera vez que vengo. Me daré con esto también. Gracias. De verdad que está fabuloso, Valeria. Esa es una manera de romper el hielo, ya estar con tu villano favorito, ya decirle hola, tomarte un trabito con él y ya perderle el miedo. No, no, no. Yo definitivamente no voy para esa manda de mi peca, que ella se divierta. Yo sí voy, lléveme, lléveme, lléveme. No, 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 ahí sí no. Pero escucha bien porque tenemos algo muy interesante que contarte. Haz de tus comidas fritas una experiencia saludable sin sacrificar el sabor ni la textura crujiente que tanto amas. Diseño elegante con 6.5 litros de capacidad. Su pantalla táctil con 12 menús automáticos hace que cocinar sea más fácil que nunca. Chicharrón con gamote frito para el desayuno, pollito con papas para el almuerzo, verduras, papas crujientes, hasta carnes perfectamente cocidas, postres irresistibles como queques y mucho más. Encuéntralo en nuestra tienda oficial www.imacosa.com o en principales autoservicios con la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar. Muchísimas gracias Imaco por estar con nosotras aquí en Crónicas de Impacto. Y antes de continuar con mucho más porque tenemos de verdad mucho que mostrarles, muchísimo arte acerca de repente de textiles y joyas. Antes vamos con quien pone la cuota de picante en nuestra política peruana y escamotillo, el tinterillo. ¡Gracias mis reinas bellas! Gracias por ellas. Buenas noches mis queridos lorchos del Perú Balneario, más pueblos jóvenes que acaban de enterarse que así como Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, fueron los tres socios de la conquista, Alejandro Toledo, Ollanto Humala y PPK se han convertido en los tres socios de la conquista. Ya que por choros la Procuraduría para el caso Lava Jato ha pedido que paguen de manera solidaria casi 200 millones de cocos, 200, como reparación civil a favor del Estado. 200 millones de cocos, ni a escorina vendiendo todas las joyas que le prestó a Dina, tiene tanta plata por mi vieja. ¡Gracias, Toledo, Humala y PPK habrían incurrido en los presuntos delitos de colusión agravada y de organización criminal, entre otros! Y ahora, para pagar, Toledo va a tener que dejar de comprar whisky. Humala le va a tener que decir a Nadine que venda sus vestiditos y joyas de marca. Y PPK va a tener que romper su chancho. Aunque las malas lenguas dicen que tiene un chancho más grande que el de Jennifer López. Ay, doctor, pobrecitos, ¿de dónde van a sacar tanto chinchín? Van a tener que vender sus cositas en el mercado negro. Pobrecitos, Wiflersny, querido Gaviarín, si han choreado, tienen que devolver el billete y van a tener que vender sus cositas en el mercado negro. Y no como tú, que vendes tu cosita al negro del mercado. Como tío, soy el cholo sano y sagrado. Alejandro, ¿cómo estás? Vas a tener que devolver los millones que le pediste a Barata. Como tío, no te permito, repito, no te permito que me acuse sin fundamento. Ese es un andamiaje. Además, aquí el único que toma soy yo. Habrá sido un trago amargo enterarte el pedido de la Procuraduría. Efectivamente, fue un trago amargo. Pero felizmente, yo chupo lo que sea. ¿Y tienes plata pa' pagar? ¿De dónde voy a tener? Si todo me lo he gastado en el Melody. Ya sé. La voy a llamar Ilián para que me mande un poco de plata. ¿Aló, Ilián? ¿Qué pasa, Chogo? ¿Para qué me llamas? Necesito que me mandes dinero para pagar la reparación civil. Ilián, mándame plata, carajo. No me moleste, Chogo. Ese es tu problema. Yo estoy tomando sol en Aruba. Así que no me jodas. ¡Chao! ¿Ilián? ¡Ilián! Me colgo esta c... Qué envidia que está tomando, aunque sea sol. Adiós, como tío. Voy a decirle al pro-sor, repito, al pro-sor para hacer una juntita. Adiós, Alejandro. Y ojalá que hayas aprendido que al final lo barata sale caro. Gracias. Y ya sabes, si tienes un problema difícil o sencillo, aunque vengas de la osa y el martillo o de cualquier otro caviarillo, vota por tu caudillo, Camotillo el Tinterillo. Como siempre, muy divertido, Camotillo el Tinterillo. Y ahora escuchen bien, porque tenemos algo importante para ustedes. Los invitamos a la campaña número 75, Caritas Felices, con operaciones gratuitas para pacientes con labio y o paladar hendido. Para las evaluaciones, tienen que acudir el día jueves, 9 de mayo, al Instituto Nacional de Salud del Niño, la sede de Breña, entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, llevando su DNI. Pacientes con CIS lleven su referencia. Informes e inscripciones por WhatsApp al 999-741-727. Gracias a Misión Caritas Felices. Nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos con mucho más aquí en Crónicas de Impacto, así que no te despegues. ¡Gracias!